Hola amigos del grado quinto, bienvenidos hoy a una gran diversión de educación física. Hola amigos, ¿qué te parece si vienes a hacer esta coreografía en el calentamiento con nosotros? Ven. Marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. Hola amigos del grado quinto, bienvenidos hoy a una gran diversión de educación física. Soy Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdonó, estoy completo en Cristo, el que vive en mí, no vuelva a hablar. Hola amigos del grado quinto, bienvenidos hoy a una gran diversión de educación física. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdonó, estoy completo en Cristo, el que vive en mí, no vuelva a hablar. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 alimentación saludable recuerda que no es solamente también hacer deporte y ejercitarnos un día a la semana te recomiendo que lo hagas varios días a la semana educación física te toca un día y puede ser que veas este vídeo un solo día pero también si sería bueno que como rutina nos pudiéramos trazar a hacerlos como tres veces a la semana puede ser días intercalados pero sería bueno tres veces a la semana poder practicar el deporte porque eso le va a ser muy bien a tu cuerpo y sobre todo a tu organismo listo también vamos a comer saludable recuerden comer saludable eliminar las grasas eliminar un poquito de sal a la comida la idea es comer saludable como siempre les recuerdo en el colegio teníamos la rutina ya de todos los lunes comer frutas háganlo traten de hacerlo en casa un día de frutas quizás no de frutas completas todo el día pero sí de comer muchas frutas en ese día de quizás sustituir un poco el mecato por fruta porque eso va a ser muy saludable para tu cuerpo así que si estás súper preparado espero que nos vaya súper bien en esta educación física en este deporte para que podamos estar mucho más saludable y podamos ejercitar nuestro cuerpo así que te invito a que me pueda seguir y que vamos a continuar con esta clase de educación física vamos moviendo las piernas arriba vamos un poco más arriba vamos como puedes te toquen las palmas iniciamos descansamos saltando una pierna a otra iniciamos hacia acá otra vez uno, dos y tres vamos vamos que no puedes ahora las manos acá como si estuvieramos corriendo ahora hacia allá que las rodillas los tobillos lleguen hasta atrás así vamos 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 ahora abriendo los brazos así para que no se volvamos brazos 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 Brazos, brazos. Ahora, saltamos moviendo la cintura. Ahora, moviendo los brazos en círculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!